¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar, mazo de control, la máxima calidad, la excelencia de Magic y es un mazo Azorius de control. Es un mazo que trata de aguantar, 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 simplemente defenderse durante los primeros turnos de la partida para después jugar amenazas enormes como iremos comentando. Quizás no sea el mazo favorito de la mayor parte de la comunidad, pero sí que unos poquitos jugadores de Magic son fanáticos del control y siempre juegan control y este tipo de mazos son los que los enamoran. En Best of One, en Magic Arena, en estándar, normalmente lo más habitual son mazos agresivos, midrange y se ve poquito de control, pero generalmente el control domina bastante en ese metajuego porque simplemente se llena de anticriaturas, de contrahechizos y de cartas muy específicas contra las estrategias dominantes y gana fácilmente. El problema que tiene es que las partidas se alargan bastante y tardas mucho en ganarlas, por eso la gente prefiere no jugarlo, tiende a no jugarlo. Vamos a jugar el mazo aquí, como digo, vamos a jugarlo con mucha paciencia y siempre intentando aguantar, 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 hasta que puedas jugar, por ejemplo, una Lier que te permite rejugar todo el cementerio y eso, bueno, todo el cementerio, todos los instantáneos y conjuros del cementerio, aunque pierdes la habilidad de contrarrestar cosas por culpa de Lier, pero es demasiado buena como para no jugar al menos una copia de ella y también un par de copias de horror destrozacascos, que igual cuando toca mesa ahí es probable que el rival se encuentre con un cerrojo del cual no puede salir porque si juega algo se lo devuelves a la mano, si tiene algo en mesa se lo devuelves a la mano y por eso el mazo lleva muchos instantáneos o conjuros como vais a ver a continuación. Estas son, digamos, las dos principales bazas o win conditions del mazo a largo plazo por su ventaja de cartas y su dominio. Normalmente los rivales se rinden antes de que tú les ganes, os aviso. Otra forma de ganar la partida que tiene el mazo es la Emperatriz Cerrante. La Emperatriz Cerrante es tan buena, es de los mejores planeswalkers de los últimos años, sobre todo en estándar, porque entra bien en cualquier mazo. Sea un mazo agresivo, un mazo de control, un mazo midrange, siempre funciona, lo digo siempre, siempre lo recalco, ¿no? Entonces esta Emperatriz Cerrante al fin y al cabo es otra win condition, porque ahora puedes jugar a final del turno del rival a velocidad instantánea y meter tokens. Puedes meter como mínimo 3 tokens, 2-2 vigilancia y empezar a atacar con ellos. No es la mejor forma de ganar las partidas, pero es una forma. Sobre todo en este mazo es más defensiva que ofensiva, porque, bueno, pues da vidas, exilia criaturas, los contadores más uno más uno, seguramente no los llegues a aprovechar, pero vamos, es suficiente razón para llevar las 4 copias, lo buenísima que es. Básicamente todo lo demás del mazo es desarrollo de la partida o protección. Por ejemplo, Esperanza en Extinción es muy buena porque por un solomán azul puedes ganar un montón de tiempo respecto al rival, adivinas uno, puedes usar la Esperanza en Extinción para salvar a Lier o para salvar al horror de estos atacascos de un Removale. Luego tenemos Marcha de la Luz Espectral, que se ha convertido en un Removale de los mejores del formato, porque hay tantísimas fichas, hay tantísimas criaturas en juego que cuestan 0, que la Marcha de la Luz Espectral la puedes jugar por un mana blanco. Y de hecho la puedes jugar descartando también cartas de la mano, bueno, exiliando cartas de la mano, lo cual hace que sea mucho más versátil, ¿no? Incluso de lo que ya puede aparecer a primera vista. Luego en el coste 2 tenemos Postura Valerosa, porque mata a criaturas grandes y protege nuestra Lier o nuestros horror de estos atacascos, que también es importante, como he dicho. Revivificar es otra forma de tempo, ¿vale? Ganas tiempo, básicamente ganas 3 vidas, lo cual es como quitar un ataque a una criatura, has robado una carta, no has perdido nada. Contra otros mazos de control o más lentos, simplemente la ciclas y buscas otra carta, es para buscar también, o sea, para profundizar en tu mazo y encontrar Lier y horror de estos atacascos. Y además es un instantáneo, que funciona bien con el tracking, como os estaba comentando. Aquí vienen los counters, no es un mazo de counters, y esto me gusta. Últimamente los mazos de control, incluso los que llevan azul, llevan muy pocos contrahechizos o incluso ninguno. En este caso sí que llevamos alguno, la desactivación de jugar, pero bueno, no cuenta porque es una tierra, y el golpe al trenero, que sí, este sí que es un contrahechizo de verdad, que es bueno contra la mayoría de los mazos, incluso los mazos agresivos llevan costes 4. ¿Qué costes 4? Pues si el mazo lleva blanco, seguramente el coste 4 del mazo agresivo seguramente sea una emperatriz errante. Si es rojo, pues posiblemente lleve raiju. Ya sabéis, hay muchas cartas de coste 4 ahora mismo que se están jugando en cualquier tipo de mazo, así que un par de golpes al trenero te van a ayudar bastante. Vale, 3 copias de restauración de Iganjo. Esta carta, tengo aquí el dilema con ella. Yo la llevo pues porque es demasiado buena. Te da una tierra, te acelera el maná, porque te puedes descartar una tierra y luego volver a ponerla en juego, de modo que te has acelerado, ¿vale? Para buscar ese crack en lo antes posible. Y luego además es un 3-4 vigilancia, que cuando ataca o bloquea pone otro toque en 1-1. Bueno, realmente es que es una carta buenísima. El problema de esta carta es que al no ser instantáneo o conjuro, no es sinérgica con Lier o con Eorrotes Trozacascos. Pero bueno, por eso tengo mi dilema, ¿vale? Con esta carta y veréis versiones que no llevan restauración de Iganjo y que apuestan por más instantáneos o más conjuros o más cosas de ese estilo. Vale, más defensa. Voy a hablar de defensa. Obviamente, 4 copias de Ruinascar, que es la Ira de Dios que tenemos actualmente en estándar, o bueno, es la mejor Ira de Dios que tenemos en estándar, porque hay varias. Adiós, que es como la Ira de Dios, pero a lo bestia, porque también funciona para artefactos, encantamientos e incluso cementerios. Una copia llamada de Meria, porque bueno, es una tierra. Normalmente la vas a jugar siempre como tierra, pero puede ser un finisir también si la partida es larga y te interesa jugarla de esa manera. Y manipulación de Irooteca Salvaje. Bueno, robo de cartas, ventaja de cartas con esta lluvia de recuerdos que se puede jugar dos veces. Así que, como podéis ver en el mazo, tampoco es que haya mucho robo a cartas o mucha manipulación de mazo, pero la lluvia de recuerdos es brutal y es suficiente para obtener una gran ventaja. Además del propio revivificar, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado del completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Pero, antes de nada, generalmente no hablo de las tierras, porque si el mazo es azul blanco, ¿qué tierras lleva el mazo? Azules blancas. Pero sí quiero comentaros que las tierras de Kamikawa con canalizar son muy útiles, por lo que llamamos dos Eiganjo y dos Otawara. Luego también las tierras de Forgotten Reams que se convierten en criaturas, pues una blanca y una azul van a ayudar también a la estrategia. Pueden ser también win conditions y vamos a probar el mazo. Bueno, pues esta primera mano es de lo más extraño que podemos imaginarnos, ¿no? Yo creo que no tenemos mana blanco, pero me la voy a quedar porque al menos podemos decir que tenemos varios contrahechizos y formas de aguantar y defendernos, ¿no? Con la Otawara, el golpe al tanero... Salgo con desactivación de jugar girada y yo creo que una Otawara aquí también va a venir porque tenemos dos y no creo que vayamos a utilizarlas y lo que nos falta es el color blanco, obviamente. Pero bueno, podemos vivir sin el blanco al menos durante un tiempo, ¿no? A ver si el rival juega algo que podamos contraestar con la desactivación de jugar. Le digo que el mazo no es un mazo de counters, pero es que nos han venido cuatro de los... no tres, de los cinco counters que lleva el mazo. Bueno, counters de verdad, si es que lleva seis counters, pero es que son de broma, este de aquí es medio de broma. Menos mal que hemos podido pescar algo. Vale, el rival está jugando una Esper azul-blanca-negra de Ángeles. En principio es un buen empajamiento para nosotros, bastante bueno. Bueno, deberíamos tener bastantes opciones. Voy a jugar esta... no, espérate, espérate, que yo tenía una. Tenemos que jugar esta. Quiero seguir... o sea, necesitas seguir jugando tierras. Bueno, vamos a girarnos. Es que no quería girarme porque... No quería girarme porque quería reservar para echarle un contrahechizo a su siguiente jugada. Pero bueno, también es cierto que tenemos Removile y Removile para su siguiente jugada de coste cuatro. Espero que no sea precisamente el Ángel que busca más Ángeles. Bien. De hecho, me viene genial que haya sido eso, porque esto... Así me siento mejor. No lo podríamos... No lo puedo... Al final nos ha fastidiado lo de la autoagora. Prefiero tierra enderezada que tierra girada. No lo habríamos podido contrarrestar con un golpe al tanero. Así que bueno, mientras vaya pegando de dos en dos, podemos aguantar unos cuantos turnos. Ya os decía antes que es que este mazo es un mazo de... Bueno, tú aguanta, aguanta, aguanta. Hasta que dentro de muchos años acabes... Pues eso también entra. Acabes robándote un Kraken y ganes la partida. Podríamos saber en respuesta... Haberle subido la mano a la Valkiria justa para que no ganase las vidas. Pero es que aún no he tomado una decisión de qué es lo que voy a hacer. Por eso no lo he hecho en respuesta. Tendríamos que haberlo hecho en respuesta para que no ganase esas dos vidas. Que no van a ser muy relevantes. Pero bueno. El rival no ataca porque se huele que tenemos otro trono de Iganho. Pero no es el caso. Creo que va a hacer una marcha de luz espectral. No ha jugado tierra, por cierto, el rival. Vamos a aprovechar que esto cuesta mucho maná. Contra criaturas de coste alto. Así que vamos a aprovechar ahora con las criaturas de coste bajo. Demasiado precavido el rival, ¿no? Excesivamente precavido, yo diría. Vale. La partida la tenemos muy, muy, muy controlada ahora mismo. Aunque jugase tierras y jugase ahora hechizos de coste alto... El primer hechizo de coste alto que jugase va a ser contraestado. El siguiente va a ser destruido y el siguiente va a ser exiliado. O subido a la mano, ¿no? Como podéis imaginar. Podríamos salvar... Pero es que no me interesa. Se acaba de gastar un verso desmaterializador que más adelante... Sigue sin atacar, pero bueno. O sea, aunque tuviese un castillo de ganjo de estos en mano... No lo gastaría en la supervisora motivante esa. Va, se ha quedado con tres tiras muchos turnos, ¿no? Cuarta tira, vale, vale. Hay partida. Todavía hay partida. Nos falta robarnos un Lier o un Kraken... Y el rival en cuanto vea un Lier o un Kraken se va a rendir, espero... Y nos ahorrará bastante tiempo. Vale, pues eso también entra. Si tuviésemos un Ruinascar... Él sabe que tenemos Ruinascar y por tanto... No va a arriesgarse a juntar demasiadas criaturas en mesa. Yo voy a jugar un poquito con eso. Vamos a arriesgarnos y perder algunas vidas. Bueno, quizás matar a Chiada no es tontería. Vamos a matarla porque genera maná. Hace que los ángeles sean más grandes. Y además, simplemente con tener estos dos ángeles, él puede ir ya pegando de cuatro en cuatro. Y ya de cuatro en cuatro no quiero arriesgarme a demasiadas pocas vidas. Y a ver si robamos algo consistente. De momento seguimos sin robar nada de verdad. Pues nada, pasamos turno. O sea, de dos en dos se lo permito al rival. Que no haya pegando de dos en dos. Son diez turnos. Y en diez turnos se pueden hacer muchas cosas. Pero de cuatro en cuatro son cinco turnos. Y cinco turnos pueden pasar realmente muy rápido. Pero todo porque no tenemos respuestas reales a sus amenazas. Y aquí nos vuelve a pasar lo mismo. En este caso no voy a hacer nada. Bueno, podríamos hacer una esperanza en extinción para ver si adivinamos una carta mejor. Y podemos hacer algo contra el rival. Adiós. No está mal. Vamos a dar turno. Yo aquí lo que creo es que el rival lo mismo, Yanis, se anima a jugar una tercera criatura. En cuanto a jugar una tercera criatura sí que hacemos adiós. Aunque tiene siete cartas en mano. Fijaos, entre que se ha quedado a Oscar de Mana y que está siendo demasiado conservador con sus jugadas. Qué pena que no... Esta Limbala, quizás al rival le habría animado a jugar más criaturas. Es una pena porque nos quedamos con una sola tierra enderezada. Yo creo que tiene los ángeles de coste de alto ya en mano. Por lo cual... Vamos a tener que perder una tierra, yo creo. Vamos a hacer el adiós. Exiliamos las tres criaturas que tiene. ¿Yo uso el cementerio para algo? Creo que no. Por si acaso él sí lo hace. Y voy a jugar tierra enderezada. Perdiendo la otra Otawara. Simplemente para tener dos de mana y aprovechar los golpes altaneros. Le acabamos de telegrafiar al rival que tenemos un contrahechizo de coste dos en mano. Es más que evidente, ¿verdad? Si juego un angelito pequeño de coste tres o menos, pues no importa. Pero yo creo que ya los ha gastado todos, ¿no? Fijaos, ha gastado de coste tres o menos uno, dos, tres, cuatro, cinco ángeles, ¿no? Seis ángeles de coste tres o menos. Pues no. Tenía otros dos más. Es rarísimo. Vale. Si tiro la esperanza en extinción al Limbala, podría llegar a sacrificarla. Pero creo que es lo más inteligente. Es que no lo va a sacrificar. La rejugaría seguramente. Si le subo esta mano, lo jugaría como un bicho que solamente pega de una vez al siguiente turno. Vamos a subirle el Limbala a ver si la sacrifica. No creo que la sacrifique. Pero si nos deja adivinar, también es bueno para nosotros. Vale. No la sacrifica. La emperatriz Arante es un robo bastante bueno. Ahora mismo esta emperatriz Arante es simplemente un anticriaturas. La siguiente criatura suya que ataque, pues la vamos a exiliar con la emperatriz Arante. Salvo que le dé protección con Limbala, que puede ocurrir perfectamente. Y tampoco sería una tragedia. Porque tendría que sacrificar Limbala. Una cosa que nos quitamos del medio. O sea, si salva esa Valkiria joven, que ya... Bueno, es decir, la podemos matar con postura valerosa también, ahora no me doy cuenta. Siempre la hemos podido matar con postura valerosa. Pero me gustaría ahorrarme esa postura valerosa, porque esta emperatriz Arante no la vamos a usar para mucho más. O sea, aquí si conseguimos que sacrifique Limbala... Sería lo mejor que nos podría pasar. La vamos a matar en res... No la voy a matar. Le sobran cuatro manas. Voy a comerme tres de daño. Voy a bajar a nueve, simplemente. Para ver si juega alguna carta de coste cuatro y la podemos contrarestar con los golpes altaneros. Porque es que si no veo que no los voy a utilizar. Nos hemos robado los dos golpes altaneros del mazo. Contra un mazo de ángeles que lleva, en teoría, un montón de cartas de coste cuatro más. Pero es que este rival ha jugado cuatrocientas cartas. Y ninguna de coste cuatro. Vale, llegó el Kraken. Lo voy a jugar al final de su turno. Nos lo puede matar perfectamente con verso desmaterializador, lo cual me da un poquito de miedo. Vale. Counter. Llevo toda la partida esperando hacer este golpe altanero. Bueno, como veis el mazo es muy lento. O sea, es cierto que es muy consistente y que ganas muchas partidas. Sobre todo a mazos agresivos y tal. Los ganas fácilmente. Creo que va a gastar la postura valerosa ahora, sí. Mazos agresivos les ganas fácilmente. Los mazos midrins también son buenos en parjamientos. Es un mazo muy bueno y que gana muy consistentemente en mítico. Pero es muy lento. Entonces, si tu objetivo es rankear para intentar llegar a mítico y vas a tardar simplemente por jugar este mazo, aunque ganes todas las partidas, vas a tardar el doble de tiempo en llegar. Y eso al final acaba siendo demasiado pesado. No podríamos evitar eso. Pero eso sí, y yo creo que lo vamos a evitar. Le queda una carta en mano. Y como tenga, dos cartas en mano tiene ahora, como tenga el verso desmaterializador, podemos pagarlo muy caro. Aquí nos tenemos que comer ese ataque de dos. Porque puede llevar conjuros o cosas que me maten en el horror. O sea, vale, final de turno, por favor, no tengas un removal para esto. La prioridad se ha parado, o sea, tiene un instantáneo. Podría haberme esperado un turno más. Ahora. Bueno, pues nos hemos robado el segundo horror de destroza cascos del mazo. Y nos tenemos que comer este ataque de dos otra vez. Espero que no tenga el tercer verso en mano. Porque entonces nuestras posibilidades de victoria se reducen drásticamente. Vale, parece que esta vez no. Bueno, dice, buenísima, vamos. Voy a atacar. Es que tener un instantáneo en mano es muy importante cuando tienes un horror de destroza cascos. Me puedo permitir bajar a tres vidas contra su mazo, porque su mazo no es agresivo. Y más o menos tenemos la situación controlada gracias al Kraken. Que podemos devolver cosas a la mano. Vale, nos da turno. Yo creo que ahora sí, final del turno. Vamos a hacer un revivificar. Ganamos tres vidas. Le subimos la Valkiria a la mano, con lo cual ganamos un poquito de tiempo. Uy, roba cartas. Pues no lo voy a jugar. Es un instantáneo. Un instantáneo que podemos utilizar en respuesta a aquel agalgo. Así que bueno, pegamos de siete. Y en respuesta a aquel agalgo tiramos la lluvia de recuerdos y se lo devolvemos a la mano o lo que sea. E incluso si nos va a matar el Kraken lo podemos salvar a sí mismo, devolviéndose a sí mismo la mano. Imitadora del lago espejo. Le podemos subir la Valkiria justa a la mano, de modo que la imitadora del lago espejo entra en juego y no hay nada en mesa. Me pongo instantáneo y anticriaturas. Sí, sí, se resuelve tu imitadora del lago espejo. Uy, se ha muerto. Qué mala suerte. Muy injusto y muy frustrante el mazo como estáis viendo. O sea, partida larguísima y el rival no ha tenido ninguna posibilidad. También el rival ha tenido un poquito de mala suerte en esta partida. Porque se ha quedado atascado en tres tierras. Aunque es cierto que nos ha jugado como 400 millones de hechizos de coste tres o menos. Que me han fastidiado bastante porque nos hemos robado los dos golpes altaneros. También es casualidad, ¿verdad? Se nos ha juntado todo, ¿no? Vale, pues tenemos mucho mana para poder hacer lluvia de recuerdos en respuesta a alguna cosa peligrosa que pueda hacer. Desde luego eso no es peligroso. Buena partida. Estaba mirando el nombre del rival a ver si lo conocía o algo, pero no. Me voy a arriesgar a que nos pueda matar en respuesta el Kraken. Porque igualmente tenemos otras win conditions como Lier o las tierras que se convierten en criatura o el aburrimiento. O los tokens que pueda poner también con la emperatriz errante. Bueno, pues ya veis, o sea, ya sé que no suelo traer muchos mazos de control al canal, pero es básicamente por eso. Porque matan bastante el ritmo de la creación de contenido. Son partidas que se alargan mucho. La mayoría, sean más realistas, la mayoría de jugadores de Magic Arena de Best of One no juegan control un porcentaje muy pequeño. Entonces son mazos que no suelo traer al canal porque, eso, no suelen tener tampoco una acogida demasiado buena. Bueno, vamos a jugar una partida más, ¿vale? Dos partidas que se hacen larguísimas. Y sale el rival, tenemos defensa, unas viditas, un robo de cartas... Bueno, no es la mejor mano, sinceramente. Pero es que este mazo es así, o sea, no necesitas tener una buena mano. Simplemente necesitas tener una forma de ganar tiempo, y la tenemos, dos formas de ganar tiempo, de hecho. Luego robar un poquito lo que necesites, y otra forma de ganar tiempo con esta Otawara, que en un principio no la voy a jugar, lógicamente. Bueno, pues jugamos contra Bulma... No, Blumax, perdón. Era broma. Y ya veis, bueno, no estoy en un rango muy alto de Mítico ahora mismo, porque probando mazos... O sea, a ver, a veces uno se pone a probar mazos y pierde, y además, lo comento en muchos vídeos, es que pierdes estando el 500 en Mítico y pierdes 200 puestos. Ganas y subes 30, y así es muy difícil mantenerse alto. Sobre todo cambiando de mazo constantemente, porque es que siempre estoy jugando mazos distintos, constantemente. Vale, creo que tenemos un rival... Desconnection Mode, ¿no? AFK, o en el baño, o comiendo, ¿no? No ha llegado a saltar la mecha de tiempo, así que supongo... Supongo que el rival está, que se ha quedado a la mano. Vale, Monorred. Emparejamiento complicado. Pero... Tenemos una buena mano contra él. Obviamente salgo con mana azul enderezado en lugar de con la cueva, porque él va a hacer criatura con prisa, y se la va a subir a la mano. Y además entra con un contador más uno, más uno. Así que aquí acabamos de ganar un montón de tiempo, que es lo que os decía, ¿no? Tierras más tierras, no gracias. Tenemos ya otras cuatro tierras en mano, pero que tenemos suficientes. De hecho, lo que necesitamos urgentemente es un Ruinascar. Posiblemente lo acabemos encontrando. Esto entra con prisa. O sea, es decir, fijaos que el rival aún así nos va a atacar de cuatro en este turno. Con el Kumano contra... O más. Es Monorred. Pensé que en algún momento haría llanura, porque la Boros agresiva lleva estas cartas y se está jugando muchísimo. Pero no, parece que va a ser una Monorred. Emparejamiento muy complicado, realmente. Este no es fácil porque es muy rápido. Súper Mega Monorred. Hasta con Ronin reforzado. O con criatura con la cual es difícil que podamos interactuar. Otra tierra. Muchas tierras estamos robando. Que no es tan malo revivificar. No es tan malo revivificar, pero necesito un Ruinascar para limpiar mesa. Y aún así, ya os digo, este se queda en mesa. Encima lleva una combinación de criaturas con la cual es difícil que nuestro mazo entera actúe. Lleva una versión muy rara del mazo. O sea, ya no sé. La Monorred no se juega en estándar, pero es que además lleva una versión rara de la Monorred. Aunque me robase una Esperanza en Extinción ahora, tampoco la jugaría con las criaturas que tiene. Así que prefiero quedarme enderezado que el rival piense que tenga un contrahechizo y quizás no haga la jugada óptima. No creo que vaya a jugar más criaturas porque sabe que ya hemos Ruinascar, ¿no? Ya me algo bueno, por favor, revivificar que lo necesito. Vale, eso es bueno. Lo que pasa es que estoy en un turno en el que me gustaría poder hacer esta lluvia de recuerdos para ver si encontramos algo que nos pueda salvar. Porque aquí el rival vuelve a atacar de 6 y es mucho. Y no tenemos una respuesta clara contra nada. Otra vez el Ronin, el cual quizás me gustaría incluso exiliar con esto, si pudiera ser. Él no tiene que pensar, solo tiene que jugar bichos y atacar. Podemos bajar a 7, nos lo podemos permitir. Venga, va. Bajamos a 7 de vida, estamos casi muertos. Esta partida no va a ser tan larga como la anterior, tiene pinta, ¿eh? Nos va a liquidar muy rápido. Venga, va, dame cositas buenas, pero muy buenas, ¿eh? Un Lier estaría muy bien, por cierto. Esperanza de Extinción la necesitamos. Y el Kraken puede ser bueno. El golpe al Tanero no creo que sea bueno contra él. El Kraken puede ser bueno porque aguanta 8, no te lo va a matar una Monorroja, nunca. Un Lier también nos vendría bien. Para rejugar del cementerio los dos, revivificar, sería brutal un Lier. Hemos perdido la partida, realmente no creo que... Porque seguramente debe chispa, si no las tira ahora la cara y ya nos mate con eso, ¿no? Vale, vamos a hacer marcha a luz espectacular. No juega el bicho, ¿por qué? Vale, me acaba de dejar un poco atónito. Vale, vamos... A cargarnos la adversaria sedienta de sangre con esto. Y nos vamos a comer dos de daño del grabado de Kumano. Me ha sorprendido que no haya jugado el running reforzado, pero seguramente sea mala señal. Seguramente significa que va a jugar más cosas, ¿no? Y nos da turno. No le voy a subir el grabado de Kumano a la mano. Porque para que nos lo juegue otra vez. Y nos haga un daño igualmente. Y el más uno, más uno que da. Quizás lo tenemos que hacer, ¿vale? O sea, va a ser inevitable, pero bueno. Damos turno. La única razón de haber exiliado esto... Diréis, ¿por qué has exiliado la otra? Pues porque como costaba dos, digo... Eh... Me sobra el mana. Voy a aprovecharlo más este turno ahora, de esta manera. Es que estamos muertos. Seguramente, ¿vale? Porque... Porque seguramente tenga alguna chispa. Y simplemente nos la tira a la cara. Nos centran dos, nos quedamos a tres. Chispa de tres a la cara y perdemos, ¿vale? Voy a hacer este bloqueo, pero es una derrota ya garantizada. Las criaturas que ha jugado, la verdad es que nos han puesto muy contra las cuerdas. Las criaturas con prisa, que puede jugar desde la mano todas las veces. Mira, si no se hace eso, no me importa. Lleva mordida el hada. Pensé que al ser tan monorroja y tan agresiva, dije... Ah, pues llevará todas las chispas que hacen daño directamente al jugador. Pero parece que no. Y aún seguimos vivos al menos un turno más. Estamos lejos todavía de tener siete de maná para poder jugar otra vez lluvia de recuerdos u horror destrozacascos. Ese robo es bueno. Nos vuelve a dejar vivos un turno más. Porque podemos matar el grabado de Kumano. Con esto y subir quizás otra amenaza a la mano, no sé. Y ya el siguiente turno sí haríamos horror destrozacascos con siete de maná. Lo que me está extrañando es que tenga tres cartas en mano. Ah, vale. Sí que tenía la chispa, ¿vale? Vale, sí que tenía jugar con fuego. Era lógico. Por favor, mata a mí ya. Vamos a jugar una partida más porque es que esta ha sido rápida. Es que si paga el maná en resolución ya puedo hacer la habilidad. Si se la subo en respuesta a la mano... Si hace la habilidad nos mata, ¿vale? Porque nos quedan dos de vida. Entonces voy a... Es que hemos perdido, ¿verdad? Lo haga como lo haga. Fijaos, se la subo a la mano en respuesta. Que si dejo que la habilidad se resuelva, él paga tres. Y automáticamente se resuelve la habilidad. Le pongo un contador más uno, más uno. Y puede jugar el hechizo. Estamos muertos. Porque ahora es subir a la mano... Yo qué sé, vamos a ver si hace algo raro el rival. Y no quiere ganar la partida. Ha pagado tres con la habilidad en la pila. Ah, se resuelve igual aunque la criatura la suba a la mano. Vale, vale, nada. Pensé que no. Pensé que tenía que estar... Es que hay algunas criaturas que tiene que resolverse la habilidad y poner... Es por cómo está redactado el texto. Hay muchas cartas en Magic Arena ahora mismo. Que si al resolverse la habilidad no se pone el contador más uno, más uno, la habilidad no se resuelve. Falla, ¿no? Pero no, esta no. Es por cómo está redactado el texto. Bueno, vamos a jugar, como digo, una tercera partida. Y así a ver si nos salió un mazo que sea midrange o algo por el estilo. Y así hemos visto pues un poco diferentes enfrentamientos, ¿no? Bueno, el mazo de ángeles podemos decir que es un mazo midrange. Este no es un mazo super agro. Bueno, pues quizás un mazo de control, ¿no? Hay poquito control. Ahora mismo se está jugando poco. Está Zeus de control. Sale el rival. Y nuestra mano es como todas las manos de este mazo, ¿vale? Así que nos sirve. Voy a quedarme la desactivación de jugar, sobre todo teniendo en cuenta que sale él. Eso sí, esto se lo voy a jugar girado. Porque no quiero tener que pagar tres vidas en algún momento concreto. Y aspirante a iluminarca. Buena salida. Como seguramente vaya a aprovechar la curva de maná el rival, va a jugar algo de coste. Va a jugar tierra de turno 3 y criatura de coste 3. Espero podamos tirar una desactivación de jugar. Vale, me sirve. Ya hemos aprovechado la desactivación de jugar. Ahora tenemos un problema que se llama aspirante iluminarca. Crezco, subo como la espuma y te voy a humillar y matar. Siguiente turno con la emperatriz arante podremos frenarla. Y más adelante con el adiós barraremos mesa completamente. Matando, por cierto, nuestro liganjo de este. Bajamos a 13. Band, ojo, el rival está jugando una verde, blanca, azul. Bulbant, carrua, jerésica. Es lo último que quería ver. Me descarto llanura y la recuperamos. Lo bueno de la resolución de ganjo es que te acelera maná y eso es muy útil, lógicamente. Vale, maná blanco por aquí. Y siguiente turno tenemos 6 de maná. Así que este turno nos tiene que valer esta emperatriz arante. No sé lo que le damos a exiliar. Da un poco igual porque el siguiente turno viene un adiós, eso sí es seguro. Con el cual vamos a barrer la mesa. La lástima es que perdemos esa restauración de ganjo. Esto me sorprende bastante, sinceramente. Porque podríamos jugar bastante en torno a esto. Podríamos hacer marcha de luz espectral a la aspirante luminarca y pillar solamente 5 daño y seguir jugando en torno a ello. Pero vamos a hacer emperatriz arante. Vamos a cargarnos la aspirante luminarca. Y quizás incluso podríamos guardarnos el adiós para más adelante. Porque vamos a poner un 3-4 vigilancia que pone token 1-1 cuando ataca o bloquea. Y le vamos a poner un contador más 1-1. Y tenemos otros removals en mano. Tenemos el ganjo, la marcha a la luz espectral. Tenemos formas de ganar vidas. Es cierto que tiene el carro a Jadésica, pero es que lo podemos matar con el ganjo. Así que, ¿por qué no? Juguemos con fuego. Ya gastaremos el adiós más adelante. Es que no quería gastar el adiós y cargarme una criatura tan buena que tengo en mesa ahora mismo. Es que esta criatura va a trabajar muy bien para nosotros. De hecho, si activa el carro a Jadésica lo podemos bloquear simplemente, ¿no? Fantasma de Aerorruina. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora nuestro adiós sí que va a ser bastante mejor. Tripula. De acuerdo. Contábamos con ello. Podríamos comernos el ataque. Me gustaría conservar esa... Podría tener algún contrahechizo al rival, ¿eh? Y liarla. Es lo que más miedo me da. Que tenga un contrahechizo y que la liemos. ¿Os imagináis que tiene un contrahechizo? No voy a arriesgarme. Voy a matar el carro a Jadésica salvando... ...la Emperatriz Cerrante. Y vamos a ganar vidas con el reedificar. Y no vamos a estar en una situación tan mala. Volvemos a osvir a 10 y robamos tierra. ¿Vale? Perfecto. Voy a un Ruinascar. Pues dada la situación actual de la mesa... ...creo que es bastante mejor hacer un Ruinascar. El adiós no lo necesitamos. Lo jugamos ya. Vamos a ver si tiene el contrahechizo. No, no tenía el contrahechizo. Vale, esta partida creo que la tenemos ya en el bolsillo. Y voy a meter... ...un token 2-2. Y pasamos turno. Creo que tenemos la partida en el bolsillo ahora mismo. Otro carruaje de Exika. Vale. Esto exilia artefactos directamente, ¿verdad? Sí. La única razón de no haber hecho el token este... ...habría sido pensar en que tenemos que hacer un adiós al siguiente turno. Si atacamos va a activar el carruaje de Exika. Y podríamos matarlo con esto... ...pero luego tenemos el problema de que queremos bloquear también. Y tendría los tokens 2-2 como mínimo para atacar y matarnos la Emperatriz. Nos quedamos enderezados. Podemos hacer incluso, fijaos... ...un doble bloque al carruaje. La verdad es que... El mazo del rival está van midrange que está jugando el rival. Verde, blanca, azul. Es como tantos mazos midrange que hay hoy en día. Y que no... Y que no marca demasiada diferencia, ¿no? Porque al final, pues bueno... ...llevan cartas buenas como carruajes de Exika y ya está, ¿no? Obviamente no hay problema con eso. Que haga lo que quiera. Yo creo que va siendo hora, ¿verdad? De hacernos el... ...el adiós. Eso sí, con una Emperatriz viva. Mato el carruaje... ...pues porque me sale gratis, digamos, matarlo. Pero tampoco hay una necesidad excesiva. Vamos a robar aquí cartas. A ventaja de cartas loca ya. Yo creo que el rival se va a rendir. Revivificar... ...y tierra. Prefiero tierras ahora ya, ¿eh? La desactivación de jugar con tantas tierras que tiene él también no va a hacer nada. Yo creo que se va a rendir, ¿no? Yo creo que debería rendirse. Vale, espero que no tenga... Puede tener... Lo vamos a saber enseguida. Puede tener... ...una... ...un negar o algo por el estilo. Puede tener un negar o algo por el estilo y humillarnos. Como decía, el rival se rinde porque ya a partir de ahí con una carta en mano que tenía, al no ser un contrahechizo, ya de esto no podía salir. Fijaos que él tenía una carta en mano que, aunque fuese la mejor carta del mundo, aunque fuese un titán, el coloso S77 tal, sabe que nosotros con cuatro cartas en mano, la lluvia de recuerdos en el cementerio, tenemos siete de mana y además la Emperatriz grande también no iba a poder salir de esta. No iba a poder remontar porque nuestra ventaja de cartas... O sea, porque nosotros también tenemos buenas cartas, ¿no? El Adiós lleva una copia de él, pero si os mola mucho, a mí sí me parece una buena carta, se puede llevar a dos... subir a dos copias. Yo no llevaría más de dos copias porque es a veces un poco lento y un poco pesado. Y el Ruinaskar tiene la ventaja de que se puede jugar por solo tres de mana. Ya sé que no mata todo, pero sí que mata lo más importante, ¿no? Bueno, si os encontráis muchos carruajes de Sika, sobre todo mazos con muchos artefactos y encantamientos, es donde más brilla Adiós. Y también mazos con cementerio. Pero ojo, si el rival lleva muchos Planeswalkers, dices, uy, ¿qué hago con este Adiós que no hace nada contra Planeswalkers, por ejemplo? Entonces, por eso, no es una carta para llevar muchas copias. Contra Control tampoco es especialmente bueno y contra algunos mazos Midrins tampoco, como digo. Imaginad que el rival tiene dos o tres Ovnixilis en mesa y tú ahí con Adiós, ¿no? Entonces, Ovnixilis sé que no se está jugando nada, pero es moda. Preparaos. Ovnixilis es una de las mejores cartas de Capena y una de las mejores cartas de Tandar y volverá otra vez al metajuego por la puerta grande, estoy seguro de eso. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado dentro de lo largo y pesado que se ha hecho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!